Hola y bienvenido nuevamente. Este es el cuarto vídeo de SwiftData. En los vídeos anteriores estuvimos construyendo esta aplicación y en esta en particular vamos a estar trabajando con un Searchable, el cual me va a permitir en este listado poder hacer una búsqueda, por ejemplo, a Myka y él está haciendo esta búsqueda en tiempo real en la base de datos local y las está mostrando. También tenemos esta opción acá que me va a permitir ordenar los datos según el atributo que estemos seleccionando. Ya sabes que el progreso de toda la aplicación está quedando en el repositorio que te dejo adjunto en la descripción. Sin más preámbulos, comencemos. Ok, entonces para comenzar vamos a movernos a Country Model donde vamos a estar agregando este nuevo atributo que nos va a permitir mostrar la fecha como te mostré en el demo. Vamos a agregar acá una nueva bar que se va a llamar Date. Luego de haber agregado ese Date nos vamos a mover para Contents y en Contents vamos a ir a la parte del Content View y nos situamos al final del Navigation View y acá vamos a agregar el nuevo componente que se llama Searchable y acá vamos a crear un arroba State que va a tener el valor que se escriba. En este caso vamos a colocarle SearchText, va a ser de tipo String y va a estar vacío y ese valor es el que le vamos a pasar aquí como parámetro. En el Placement le vamos a colocar NavigationBarDrawer que es este que está acá y que va a decir Always en el Display Mode y en Prompt vendría siendo ese texto que se va a mostrar mientras no se haya escrito ninguna búsqueda. Al tratar de compilar está fallando porque él está tratando de conseguir la base de datos y recuerda que esa base de datos le hicimos un cambio de estructura del Country Model donde le agregamos el Date y no es compatible. Esto también es uno de los temas que vamos a estar hablando sobre Migration pero lo vamos a estar viendo en otro video. Para eso vamos a asegurarnos de que en la aplicación eliminemos la que teníamos anteriormente y podamos compilar nuevamente. Luego de haber compilado entonces fíjate que seguimos agregando las opciones y ya tenemos esta barra de búsqueda acá. Obviamente esta barra de búsqueda todavía no hace nada porque no hemos agregado la funcionalidad. Para esa funcionalidad es bastante sencillo. Recuerda que en el video anterior nosotros separamos toda la lógica que estaba acá y la pasamos a este Country List View que básicamente está acá arriba. Y aquí nosotros vamos a aplicar algo bastante similar a lo que hicimos en el City View donde creamos un init y le pasamos un parámetro. Entonces vamos a hacerlo acá. Para eso entonces creamos acá un init el cual va a recibir un parámetro llamado search que va a ser de tipo string. Y acá entonces ya sabes que podemos tomar el valor en este caso de countries pero countries el que tiene el guión abajo y le vamos a decir que va a ser igual a query y vamos a tener un filter. Este filter vamos a tener un predicate como ya lo vimos en el video anterior el cual vamos a filtrar por $0.name. Es decir, él va a buscar de la country, va a buscar el name y va a decir que sea igual al valor que le estamos inyectando. En este caso sería el search. Lo otro que vamos a hacer es como ya se agregó este nuevo search, vamos a venirnos acá abajo y se lo agregamos acá. Acá vamos a agregar una condición que si el search, vamos a colocarle que si ese search punto is empty, si está lleno aplica el predicate. De lo contrario que aplique el country, que aplique el query normal. Luego de haber escrito esta condición entonces vamos a mudarnos acá y le inyectamos ese search que estamos esperando. Luego de haber agregado este argumento entonces le vamos a compilar y vamos a ver los resultados. Fíjate que acá podemos seguir agregando y al escribir, si yo escribo Germany por ejemplo, tengo que escribir el nombre del país completo. Y esto no es lo que queremos porque acá fíjate que la comparación se hizo que si el nombre sea exactamente igual al search. Y para solventar esto yo pudiera utilizar un, por ejemplo, un contain, contains y que contenga este texto, lo cual va a funcionar. Pero la palabra que yo voy a buscar, fíjate que si abrimos nuevamente el simulador, yo necesito garantizar que lo que se va a buscar, por ejemplo, Guyana, pueda escribirlo tanto con g minúscula como con g mayúscula. Por lo tanto, si yo lo escribo así no va a funcionar. Y lamentablemente acá nosotros no podemos utilizar, por ejemplo, uppercase y que sea igual a uppercase aquí. Porque dentro de los predicates no se puede utilizar. Aquí de hecho, si yo trato de compilar, me va a dar un error indicándome exactamente eso. ¿Qué podemos hacer? Para solventar este problema, vamos a utilizar el mismo $0.name, pero vamos a utilizar uno que se llama localized standard contains. Y aquí sí le pasamos el search. De esta forma, él va a estar comparando el texto tanto en minúscula como en mayúscula. Por ejemplo, si escribo g, me van a aparecer todos los países que comienzan con g y fíjate que no importa si esté en mayúscula, él lo va a seguir buscando. Entonces, de esta forma, vamos a cancelar acá y aquí puedo agregar lo que sea y al hacer la búsqueda vamos a poner Venezuela y fíjate que ahí lo está buscando. Entonces, ya de esta forma, ya sabes cómo podemos hacer ese filtrado. ¿Qué condiciones se hicieron aquí? Le dijimos que si estaba lleno, entonces agarra un query, aplícale un predicate, búscate el nombre que es el filtro que yo quiero utilizar. Y finalmente, a través de localization standard contains, pásale el atributo search, que vendría siendo esa búsqueda que voy a estar haciendo. Ya yo sé que este search aquí está lleno porque aquí tengo la validación y en caso que no, entonces sencillamente construye el query como normalmente lo hubiese hecho. Entonces, fíjate, sencillo hacer este search utilizando searchable. Pauso la explicación para invitarte, como siempre, a que le des like al vídeo y te suscribas al canal. Ya sabes que de esta forma me impulsas a seguir creando contenido. Continuemos. Ahora, lo que queremos hacer también es que vamos a agregar una opción acá que me permita filtrar por fechas. De hecho, al principio del vídeo nosotros agregamos la fecha, pero no la estamos mostrando. Entonces, vamos a mostrarla acá. Entonces, aquí se agregó un Vistag donde se va a mostrar el country name y también se va a mostrar la fecha. Y cuando compilemos, deberíamos ver algo como esto. Fíjate que la idea de esto es que cuando yo le dé agregar, agregar, yo pueda ver este listado acá de opciones y también pueda filtrarla. Para agregar ese filtro, vamos a movernos. Fíjate que aquí en esta pantalla de country list se agregó este toolbar. De hecho, este toolbar debería pertenecer a la pantalla externa. Por lo tanto, lo voy a tomar y me lo voy a llevar para la pantalla externa que vendría siendo esta que está acá. De hecho, aquí nada debería cambiar. Todo debería seguir funcionando igual. Y entonces vamos a agregar aquí esa nueva opción para filtrar. Para ello, vamos a venirnos al toolbar, que es donde están las opciones que se muestran arriba. Y vamos a agregar el menú. Y dentro del menú vamos a agregar un picker que tenga Selection. Cuando agrego el picker, me solicita en Selection un binding. Y ese binding nos vamos a venir acá arriba y vamos a crear una nueva arroba state var que se va a llamar filter by. Y esto va a ser igual a sort descriptor. Sort descriptor va a ser un tipo de dato que me va a permitir filtrar por el nombre, en este caso el nombre del atributo del modelo. Vamos a colocarle name y vamos a decirle que el order va a ser .forward. Entonces, este filter que vendría siendo esa variable que me va a contener por el valor que quiero filtrar y entonces nos podemos mover hacia acá y ya le puedo decir como es un binding, tengo que colocarle $ y pego el nombre del atributo. Lo otro que vamos a hacer entonces va a ser agregarle las diferentes opciones por las que quiero filtrar. En la primera posición le decimos que filtre por el name, en la segunda le decimos que filtre por code y en la tercera le decimos que filtre por date. Si compilamos la aplicación ya vamos a poder ver acá arriba el filtro. Fíjate que yo puedo seleccionarlo, dice que por defecto es name porque se lo dije acá arriba, pero cuando yo comience a seleccionarlos no pasa nada, solamente se cambia el nombre pero no vemos el filtro. Y no vemos el filtro porque tendríamos que venirnos a la parte de arriba donde se está filtrando y acá colocarle una condición donde pusimos el predicate, él recibe un segundo parámetro que ya lo habíamos visto anteriormente que se llama sort. Y ese sort va a recibir un array de sort. Por lo tanto yo puedo decirle dos cosas. Lo primero es que acá arriba voy a recibir un private var que se llame sort y que va a ser de tipo sort descriptor. Sort descriptor y va a ser de tipo country model. Y también se lo voy a inyectar acá. sort sort descriptor. Y este parámetro sort se lo pasamos acá. Sort. También podemos agregar un parámetro extra que ya lo habíamos utilizado que es el transaction. Luego de agregar ese sort vamos a decirle que la variable privada sort y adicionalmente ahora lo que me va a pedir es que me venga donde se está llamando y le diga que va a tener sort y el valor va a ser filtered by. Y adicionalmente hay que venir al query. Es decir, si se escribe algo que haga esto. Y si no se escribe nada entonces podemos venir con estos dos y ponérselos acá también. De esta forma lo estoy obligando a que no necesariamente tenga que tener un filtro para que haga el ordenamiento. Entonces vamos a ver. Tengo mi listado de opciones. Estás ordenado por name. Vamos a decirle que ahora va a ser por code. Y fíjate que ahí lo va haciendo. Date. Todas las aquí. Desde 7.38. Mira. La última hora. Vamos a agregar uno nuevo. Y este debería aparecer al final. Entonces él va permaneciendo según el tipo de orden que se le diga. Entonces fíjate que sencillo es poder agregar un searchable. Poder buscar en un listado. Recuerda que esto lo está haciendo directamente en la base de datos. Y también con esta opción nos permite ordenar estos datos. Ok. Entonces esto es todo lo que te quería mostrar en este video. En el próximo vamos a continuar hablando sobre SwiftData y algunas otras cosas que todavía no hemos abordado. Entonces nos vemos en el siguiente.